Caballeros, bienvenidos al caso Negreira. Con un tremendo vacilón, saliendo de noche y a oscuras de la oficina del canto. La puerta cuadriplicó, el sueldo de Negreira. Un juez se lo preguntó, dice que no se acuerda. Y cuando se descubrió, todo el dinero en hacienda. Dijeron no sea mal pensado, que siete kilos son un mojón. Total, si tan solo pagamos para igualar la competición. El caso Negreira, el verde que interesa no es el de la hierba. El fútbol español está causando pena, ya huele hasta el podrido en las pederas. El caso Negreira, el barça paga y paga, nadie suelta prenda. Sin trama en la escondida sigue con su agenda, huele a podrido hasta en el canto. Corrupción, corrupción, el fútbol español. Corrupción, corrupción, el fútbol español. Corrupción, corrupción, dentro de la federación. Dicen que vieron a Negreira con un tremendo vacilón. Saliendo de noche y a oscuras de la oficina del canto. El barça intensificó, lo pagó a Negreira. En el campo se notó, la manita del venda. Si un árbitro le pito, como marca en su agenda. Se le regala unos relojes, un buen viaje y un buen amor. Y aquel que no siga su norma, directo a segunda división. El caso Negreira, el verde que interesa no es el de la hierba. El fútbol español está causando pena, ya huele hasta el podrido en la federación. El caso Negreira, el barça paga y paga, nadie suelta prenda. Si tramas en la escondida siguen con su agenda, huele a podrido hasta en el canto. El caso Negreira está yo, el caso Negreira. Son siete millones que en veinte años el barça pagó. El caso Negreira está yo, el caso Negreira. Son siete millones que en veinte años el barça pagó. En España, digo en el... Aquí no pasa nada, tranquilo, mi niño. Eso no pasa dos, menos dos, o dos. Qué puto que no pasa. Yo. 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 Gracias.